¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Son aproximadamente las 5 y 40 de la mañana y nos hemos despertado súper temprano para poder mostrarles Playa del Carmen en 24 horas para que sepan todo lo que se tiene que hacer y todo lo que tienen que saber antes de visitar este hermoso destino. Algo increíble de esta zona es que a sólo 10 minutos en taxi puedes escapar todas las playas públicas y llegar a unas playas que están un poco más lejanas donde puedes disfrutar muchísimo más de la arena y del hermoso mar y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hemos venido hasta una playa llamada Punta Esmeralda para recibir el amanecer sólo para ustedes y hacer un poco de yoga. Así que vámonos para allá. Y tuvimos un amanecer exitoso, un cielo hermoso, un sol maravilloso. Ya no sé qué otro tipo de adjetivos puedo usar para describirlo. Si sabes adjetivos para un amanecer increíble déjalo aquí en los comentarios. Y ahora ya son como casi las 8 de la mañana. Así que vamos a aprovechar para tomar desayuno mi pancita. Señores, lo necesito. Ignoremos mi cabello todo despeinado en este momento. Quería contarles algo súper importante y es que esta de aquí es la entrada a la playa donde estábamos. Este lugar no tiene entradas a lo largo de toda la playa. Hay un malecón, hay calles que están pegadas a la playa, pero las entradas a las mismas playas son muy limitadas. Pero hay un par de entradas más que están cerca del centro y se las voy a mostrar después. Pero sí era importante para mí hacer un hincapié para que no se confundan yendo cerca del mar y pensando que van a tener acceso a la playa porque como les dije las entradas están súper escondidas. ¿Cuánto tiempo es? ¿Qué hora es? Es 7.57. Están abriendo. Hemos llegado a las 8 en punto a Fresco Hábito y déjenme decirles, este es mi spot favorito de desayuno aquí en playa. Es un lugar vegano. Yo no soy vegana, pero disfruto mucho la comida. Tienen smoothies deliciosos, sándwiches, todo lo que uno se pueda imaginar. La calidad es excelente y es un lugar muy popular que siempre está lleno. Así que estoy feliz de que vamos a ser los primeros. Porque literal están abriendo el restaurante enfrente de nosotros. Así que estoy muy feliz de que voy a comenzar mi mañana así. Como les dije, este lugar tiene smoothie bowls que son increíbles. También tienen otro tipo de smoothies como estos de aquí. Yo les recomiendo el acai bowl. Es un original, un clásico, pero no se van a arrepentir. Va a estar delicioso. Pero todos hemos pedido lo mismo, así que vamos a comer y de ahí vamos a seguir paseando por playa del Carmen. Acabamos de tomar desayuno y ahora estamos regresando al lugar donde yo me estoy quedando para poder bañarme porque estoy cubierta en arena. Y quiero aprovechar para mostrarles cómo se ve un departamento acá y por qué prefiero quedarme aquí a comparación de Tulum. Siento que la infraestructura que te ofrecen aquí es mucho mejor, es más cómoda para que puedas tener internet rápido, para que estés en un lugar con muchas comodidades. Así que sí, vamos a mostrarles eso de ahí a cambiarnos número dos y luego seguir visitando playa. Bienvenidos a mi hogar, aunque en este momento no pueden ver nada. Ahora les voy a mostrar qué es lo que pude conseguir y por qué playa me parece un buen lugar para tener un hogar temporal con todas las comodidades que uno necesita para vivir. El lugar que tengo es de dos habitaciones, tengo una sala, una cocina y me parece que el precio fue muchísimo más bajo porque lo alquilé por Marketplace. Airbnb tiene muchas opciones, pero con los fees llegan a ser muy, muy caros y los precios realmente están demasiado elevados en esa aplicación. Así que mi recomendación es buscarlos en otras fuentes que no sea Airbnb porque los precios suben muchísimo. Si están poco tiempo, definitivamente pueden considerar la opción de quedarse en un hotel, pero si se van a quedar más de dos semanas, desconsejo de corazón que busquen edificios donde estén rentando departamentos porque en este caso los precios bajan muchísimo. Otra cosa que me gusta de este departamento y de la mayoría de los departamentos que hay aquí en playa es que vienen con un balcón. En este caso tengo uno inmenso. Miren todo el espacio que tengo ahí. Pero sí, es un lugar que aprecio muchísimo tener porque cuando consideras que estás en verano en la playa, a veces es bueno tener un poco de aire fresco. Sin embargo, hace tanto calor que no voy a negar que la mayoría del tiempo la paso entre cuatro paredes y con aire acondicionado. Ahora, hay otras características que los departamentos que hay aquí en playa del Carmen tienen y es que la mayoría tienen áreas comunes excelentes y piscinas en las azoteas, lo cual es muy importante porque las playas se pueden llegar a llenar muchísimo y con este calor a veces tienes la necesidad de refrescarte. Así que ahora vamos a salir y les voy a mostrar el rooftop de este edificio. Y bienvenidos a la azotea de mi edificio. Esta de aquí es una de mis partes favoritas. Número uno porque es un área muy social donde puedes traer a tus amigos, venir a leer un libro, a bañarte en la piscina, a broncearte, aunque ya no necesito broncearme más. Pero bueno, sí, es muy increíble saber que la mayoría de edificios aquí en playa del Carmen te ofrecen áreas como estas de aquí porque, otra vez, considerando que hace mucho calor, siempre es una buena idea tener un poco de espacio y tiempo para nadar. Así que si lo tienes cerca de tu casa, no tienes excusa y puedes disfrutar un poco del verano. Entonces voy a aprovechar para bañarme un poco en la piscina ya que aún no me he dado ninguna ducha y después vamos a ir a un lugar súper icónico de playa del Carmen que seguro muchos de ustedes ya conocen. Ya estoy cambiada, fresca y limpia para continuar con el día porque, como les dije, hace muchísimo calor. Y hemos venido a caminar a la quinta avenida que es una de las partes más interesantes y más vivas en playa del Carmen. Puedes encontrar restaurantes, bars, malls. Hay mucho que ver, hay mucho que hacer. Así que si quieres caminar, ponte un buen par de zapatos, ten algo efectivo contigo y ponte a turistear porque este lugar está hecho para eso. Otra cosa que quiero contarles es que justo en este lugar y en varios lugares de playa estuve grabando un videoclip para Nico Rejipo. Él es un artista de Epidemic Zone. Me encanta su música. Amo Epidemic Zone. Son una marca muy increíble para trabajar porque ellos son los que crean toda la música que sale en estos videos. Así que cuando me contactaron para poder hacer este video musical para Nico estuve muy emocionada de poder ayudar a otro latino a poner creatividad y hacer que todo este proyecto se una y se vuelva una realidad. Así que les voy a dejar algunas tomas del Behind the Scenes para que vean cómo fue. Fue realmente una aventura y un gran reto y gracias a Dios todo salió bien. Y si quieren ver más sobre este Behind the Scenes pueden ir al canal de Mark. Les voy a dejar el link en la descripción del video y si quieren ver el video oficial les recomiendo muchísimo dar click también al link que va a aparecer en la descripción del video. O si no, pueden ir a visitar el canal de Epidemic Zone para que vean el resultado final. Realmente fue algo hermoso, súper divertido. Le pusimos mucho trabajo y amor. Así que espero que lo disfruten mucho. A diferencia de Tulum, Playa del Carmen está muchísimo más desarrollado. Podemos encontrar un montón de tiendas y modos gigantes pero al mismo tiempo no es tan grande como Cancún entonces está ahí como en el medio y ese es el motivo por el que me gusta estar aquí porque siento que tengo todas las comodidades que en algún momento voy a querer tener y nunca me va a faltar nada, siempre tengo todo a la mano. Así como este lugar súper hermoso hay muchísimos más donde puedes salir en la noche hay bares, hay discotecas o antros como dicen aquí. La cosa aquí en la noche se pone increíble, muy ocupado y tiene una vibra excelente. Así que si te gusta salir de noche es un must, es esencial que vengas a caminar por esta calle porque te vas a divertir un montón. En la quinta avenida van a encontrar varios ATMs porque en muchos lugares solo hace tan efectivo o es una manera rápida de pagar. Mi consejo es traten de no sacar dinero de estos cajeros automáticos porque solo les van a dar dólares americanos y eso significa que van a tener que ir hasta otro lado para poder cambiar a pesos mexicanos y ahí van a perder un poco en la conversión. Entonces les aconsejo que si quieren un mejor cambio simplemente caminen unas cuadras un poco lejos de la quinta avenida y así van a encontrar cajeros automáticos que sí les van a dar pesos. Tip chic, lo dieron de mí. Estábamos caminando por la quinta avenida y en una de las calles que intersecta la avenida encontramos un caminito que te lleva a la playa. Quiero llevarlos porque el agua se ve tan azul, tan hermosa. Eso es algo que hace playa un lugar tan bonito, el mar. Así que vamos a checarlos. Bienvenidos a Parque Los Fundadores. Este lugar de aquí es un lugar icónico de Playa del Carmen y es uno de los puntos de encuentro más antiguos de toda esta zona. Se caracteriza por esta estatua de aquí súper bonita. Sinceramente no he investigado para saber exactamente qué significa. Así que si eres de playa o sabes la respuesta por favor déjalo en los comentarios. Y cerca de este lugar están los ferries que puedes tomar para ir a Cozumel. Personalmente aún no he tenido la oportunidad de ir pero si manejas como una hora desde aquí puedes tomar un ferry a Isla Mujeres y voy a compartir con ustedes un poco de mi experiencia. Buenos días desde Playa del Carmen. Son aproximadamente las 6 y 20 de la mañana y estamos todos reunidos en el punto de encuentro para poder partir a uno de los destinos más populares que hay para hacer aquí. Estamos hablando de Isla Mujeres. Lo estamos haciendo con una compañía que se llama Cancun Adventures que justo acaban de estacionarse por ahí. Así que vamos a subir a la van y a comenzar esta aventura. Acabamos de llegar al puerto y pues nuestra expectativa para el día de hoy es muy alta porque el clima está perfecto a comparación de la vez anterior que vinimos y tenemos como entre un 80 y 90% de visibilidad en el agua lo cual es muy bueno. Así que vamos a tomar todos los protocolos para poder subir al catamarán que está por aquí y nos vemos en un ratito a bordo. Daniel, ¿estás listo para correr? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ya regresamos para terminar nuestro día y les quiero dar un tip más antes de descansar un poco antes de ir a almorzar y es que cuando tomen un taxi no tomen el taxi afuera del lugar de donde están si es que es un lugar turístico porque les van a cobrar hasta tres veces más caminen un par de cuadras y pueden tomar un taxi y otra opción es que contraten un taxi por WhatsApp voy a dejarles aquí el número es una versión en teoría más segura llegan al lugar donde quieres que te recojan te dejan al lugar donde quieres que te dejen y te dicen por avanzado el precio así ya no tienes que negociar con el taxista no tienen idea el calor que está haciendo así que tuve que tomarme un break aquí para refrescarme para poder limpiarme todo el sudor que tenía yo era un desastre estaba empapada de pies a cabeza pero ahora que estoy más reposada estoy lista para comer y los quiero llevar a un lugar que es uno de mis lugares favoritos para comer porque número uno es súper económico te sirve como un menú que te incluye bebida te incluye postre ya saben lo importante que para mí es tener postre y la comida está rica entonces voy a agarrar mis cosas para irnos y nos vamos a probar un restaurante que creo que está en el medio no es ni fancy ni es comida en la calle es algo que está a un precio muy cómodo y delicioso así que vámonos a comer nos gusta mucho este lugar porque por 139 pesos que son aproximadamente 7 dólares americanos puedes pedirte una entrada un plato principal y luego te viene un postre y también un cubo así que me parece un buen deal la comida es rica es un lugar muy popular siempre viene mucha gente a comer aquí así que eso es lo que vamos a hacer hoy Katy nunca terminara su comida entonces yo siempre como su comida ya estaba realmente llena pero este combo también incluye postre así que siempre hay espacio para esto yo me pedí un flan Dan por aquí tiene un cheesecake y así vamos a terminar el almuerzo de hoy miren esto ya llegó la comida y se ve deliciosa por aquí me pedí una quesadilla de asado y tengo un burrito de asado también pero la mejor parte de todas es que AVE me trajo un regano ¿Quieres decirme sobre esto? sí es una marca de asado llamada HUBADERA en los filipines HUBADERA significa una chica que siempre está nascida no es nascida pero siempre está en un bikini así que esa es la inspiración con el nombre HUBADERA ¿Eso es mi? sí, exacto ¿HUBADERA? HUBADERA 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 AMA HUBADERA MIPSONAS PARA ZALOS BUEN TIERDO HUBADERA SUBRIMAS jusquiti silloy legendario SUSCRÍBANSE si no lo han hecho y nos vemos en la próxima aventura bye